Buenos días, feliz miércoles y muy buenos días para usted que nos acompañe a esta hora. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. La onda tropical número 30 recorre el oriente, sur y centro de la República Mexicana. Podría estar ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas. Por otra parte, sobre el noreste y occidente del territorio nacional, hay canales de baja presión en combinación con otros fenómenos que llevarán más lluvia acompañada de descargas eléctricas y posible caída de granizo al noreste, norte y occidente del país. Por su parte, se siente mucho calor en entidades del noroeste, norte, noreste y también en la península de Yucatán. Los detalles para Puebla Capital en este miércoles. Esperamos una máxima de 23 grados, es una buena temperatura, pero nos podría llover, hay probabilidad de un 50%, no es alta, pero esta condición se mantiene insistente, no hay que perderla de vista. 50% de probabilidad del día de hoy. Mañana jueves, igual viene una máxima de 23 grados, con lluvia probable para la ciudad de Puebla. Y de hecho, este es el pronóstico para la capital del país también. Máxima de 23 grados, con viento algo insistente y probabilidad de lluvia. Mañana jueves, y de hecho también el viernes, viene este mismo pronóstico para la Ciudad de México, así que tenga a la mano algo para seguir protegiéndose de la lluvia, porque sí le puedo adelantar que la próxima semana también esperamos probabilidad de lluvia. Esta condición no va a ceder por el momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo en muy buen inicio de jornada. Continuamos con más.